Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo soy muy contento de estar nuevamente con ustedes en esta ocasión. Yo sé, yo sé, no es un video de Call of Duty Mobile, es algo nuevo, es un nuevo juego que la verdad yo lo quise probar y me lo recomendó un amigo mío, bastante antiguo en el canal y es White Tiger, me dijo, brother, tienes que probar este juego y la verdad me convenció. Y sí, estoy hablando de Farlight, que la verdad es un juego que tiene mucha combinación, es como que así Fortnite y Apex tuvieron relaciones y de ahí salió Farlight. Así que es un juego que la verdad me llamó mucho, me pegó, eso lo jugamos en directo y es mi primera partida en directo, así que evidentemente es una partida súper sencilla, súper fácil y de igual manera parte de esa partida para que me den los siguientes oponentes en las siguientes. Así que es igual, si este video tiene muchísimo apoyo, evidentemente voy a traer contenido y sobre todo guías para mejorar y para ganar siempre las partidas en Farlight, sobre todo las mejores armas y todos los mejores héroes y todo por el estilo. Así que nada, no me enrollo más y comencemos con este gameplay. Así que en esta ocasión vamos a jugar, como ya lo repetí bastante, ahorita estamos en directo y vamos a jugar por primera vez. Es que literal, no he probado nada, lo voy a mostrar, no he hecho nada, voy a compartir pantalla porque no tengo tiempo para estar colocando otra cosa. Literal, no he jugado nada y sería mi primera vez jugando Farlight. Dice, el tamaño del parche es de 20 megas. Ok, démosle, no hay ningún problema. La pantalla de carga es una chimba, lo estoy descargando de nuevo. Dale, dale Edmondcito. Es este juego, loco, que es como una mezcla entre Fortnite con Apex y COD Mobile. Es un Battle Royale más que nada. Bueno, vamos a entrar. No escucho absolutamente nada. Nueva cuenta. Nueva cuenta porque literalmente no lo jugaba en el celular, así que vamos a darle crear nueva cuenta. Oye, pero son al estilo como Creative Extinction, eh. Tiene muy buenas texturas. A ver, no tengo nada. Vamos a ver en la tienda. ¿Qué hay en la tienda? O sea, John... Ostia, pero eso qué. A perder la Virgen... Literal, bro, literal. Es que, loco. Son 60 jugadores. Aquí, ¿qué ondas? Con Q... ¡Oh! Que tengo habilidades especiales. Chimba, hermano. No, no, me llevo... No estoy entendiendo un carajo, loco. Graba la primera partida como tal para subirla. De hecho, estoy grabando, hermano. He visto un par de gameplays, eh. He visto un par de gameplays, pero ni... ¡Uy! ¿Cómo se le marca? Ok, ok, sí. En el minimapa como que no corre bien, eh. Puta, qué rico hablan esas viejas. Este man enfermo. ¡Oh, oh, oh, oh! Ok, ok. Pero corre, corre, corre. No, no, no. Es con F, con F, ¿no? Agarro todo esto. Oh, madre mía. Ok. Piso, pero deslízate y usa el jackpack, huevón. ¡Loco! Me estás diciendo a mí. Yo estoy aprendiendo a usar el juego, cabrón. ¡Ah! Que con Z tiro... Ok, ok. Estoy aprendiendo. Es mi primera partida. Yo smart, cálmate. Entras a jugar conmigo mejor y me das carry, loco. Y me enseñas, eh, porque yo no soy una cagada. ¿Qué es esto? Get in. ¡Hola! ¡Hola! Soy una puta hormiga, huevón. ¡Uy! ¡Oh, me lo robó! ¡Me lo robó! ¡Uh! ¡Ay! Loco, qué vaina de tirarme granadas, tipo. ¿De verdad, huevón? ¡Verga, verga, verga! ¡No! ¡Oh, su máquina, huevón! Ese tipo, ¿qué? Acá hay otro abajo, acá hay otro abajo, eh. Bien, bien, bien. Muerto, muerto. Rematado, rematado. Double kill. Me he hecho una double. Ok, ¿cómo me deslizo acá? Eh... ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Que me meto placas! ¡A su madre, loco! ¿Me puedo meter placas? Espérate, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡A su madre, esto te ráfagas! ¡No me jodas! Magazine, me encanta, me encanta. Lo que está en azul es lo que necesito. Vale, 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 vale. Ya entiendo, ya entiendo. ¡Alay, también se le pueden poner accesorios! ¡Tendré! ¡Tendré! ¡Hue puta! ¡Y es mi honka! No sé, loco, pero me lo hice caca, eh. ¡Hue puta! ¡Físelo, físelo! ¡Has jodido, papa! ¡You are now the Reaper! ¿Qué es eso? ¡Eso es el cazador, loco! ¡What the... ¡Oh! ¡Hay un squad, hay un squad, hay un squad, hay un squad! ¡Jodido, jodido, jodido! ¡Gracias, gracias, papi! Mi comp... ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ok, ok! Matamos al squad, eh. ¡Oh, quebrado, quebrado, quebrado! Recarga rápido, repa, rupa. Pero es muy lento, no sé, tiene la esencia de forma. Ok. Lo que pasa es que no sé con qué tiro la granada, loco. Y actualmente... Y actualmente en la Pacer es el juego número 3 del top. ¡Venga, verga, verga, verga! ¡Eso está muy bueno! ¡Ah, ya, con C! ¡Puede ser el... ¡Sí, corre bien, corre bien! ¡Ey, hay gente, hay gente, hay gente arriba! No es como Coden, o sea, en este sí se pueden poner gráficos en bajos y FPS en máximo, en lo ultra. ¡Ay, disparos, disparos, disparos! ¡Bien, bien, compa, compa, compa! ¡Madre mía! Solo espero que haya un skin chimba para ponerlo. ¡Bien! La última ráfaga. Una vieja, huevo, vale, pincha, la vieja es tan hermosa. Contra bots te toca. Obviamente que contra bots, brother. ¡No crees! ¡A la mierda! No sé qué p*** hice, loco. No me toca, no me toca como... ¡Uy, aced! Me cargué un squad yo solo. No te lo creo. No me toca como tal aún con puro bot. O sea, va a haber uno que otro jugador malito como mis compañeros. Porque yo lo... Sí, porque yo le puse en modo normal, ¿no? Lo cargaron, ¿no? No, me lo quitaron, me lo quitaron. Necesito meterme... Escudo, escudo, escudo. ¡Madre mía! ¡Muerto, Marta! ¡Plotea, cabrón! Tutorial, dice. Dice, tengo experiencia en juegos de disparos similares, pero sigo aprendiendo y el resto es... Exacto, es lo que sale ahí. ¡A dos de avanza, obviamente! ¡Que nos metan la p***! ¡Avanza! ¡De una, el insano! ¡Obvio! Mira, ese estaba... ¡Hola! Estaba en carrito el perro, ¿eh? ¡Sí, se está! ¡Mato gordo! Finalmente en la esquina de Kirsch. ¡Gordo! ¡Lol, lol! ¡Tómala! ¡Oh, ok! Hay gente, hay gente, hay gente. Espérense, espérense. Cállense, chicos, por favor. ¿Qué es esto? ¡Hala, bestia! ¡Eh, un hijo de p***! ¡Papá que se agrada! ¡Calma, calma! ¡Hala, bestia! ¡Qué complicado eso siento moverme aquí, huevón! ¿Voy diciendo, bro? La sensibilidad es como el culo, pero, huevón. Muy alta. No, muy baja la siento yo. O sea, siento que voy, o sea, un poquito más atrasado de los... ¡Ay, yo no quiero estar ahí, perdón! ¡A su madre! Calma, calma, que no sé, no sé, no sé lo que se hacen. ¡VICORIA! A ver, o sea, madre mía, primera partida, madre mía, primera partida, me saqué 14 kills, hermano. O sea, primeras impresiones, el jueguito está bastante guapo, me gusta. Evidentemente, por ser primera partida, no tengo rango, no tengo nivel, no tengo nada y absolutamente, pues, evidentemente, me va a salir gente malita, ¿no? En mi defensa, había gente real, pero literalmente gente que empezando a jugar. Así que, nada, me encantó el juego, tengo que seguir aprendiendo. Evidentemente, no va a suplantar o reemplazar a COD Mobile, pero, nada, el juego me encantó. 10 de 10, así que, tal vez, habrá videíto para otros días. Así que, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!